Que pase a sala el magistrado Miguel Miquijón Abreu. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi nombre es Miguel Patricio Miquijón Abreu, juez primer sustituto de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de La Vega. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Posteriormente, en el año 1998, realizo un posgrado sobre derechos del trabajo y la seguridad social en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. En el año 2001, realizo otro posgrado sobre procedimiento civil en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Entre el año 2002 y 2004, realizo a través de la Escuela Nacional de la Judicatura una especialidad en Derecho Judicial, la cual me otorgan el título en el año 2006. Luego, en el año 2007, realizo una maestría sobre derechos del trabajo y la seguridad social en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Posteriormente, en el año 2012-2013, realizo una maestría sobre derechos inmobiliarios en la Universidad Abierta para Adultos Guapa. Y luego, en el año 2013, realizo un posgrado sobre derechos constitucional con la Universidad Castilla-La Mancha y la Universidad Ucatesi en La Vega. También, en la actualidad, soy docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en las cátedras de Derecho Laboral I y Derecho Laboral II y también en algunas materias de Derecho Civil. También, he impartido docencia en posgrado, en este caso, en la Maestría de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Como juez, a raíz de las evaluaciones realizadas por la Suprema Corte de Justicia de aquel entonces, en el año 1998 me seleccionan como juez del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Monseñor Nahuel. Luego, con posterioridad, se creó la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de La Vega y me nombran en dicha Corte por ser el único juez laboral que existía en el Departamento, pues me ascendieron y en la actualidad ocupamos, estamos en esa Corte. Quiero resaltar que esa Corte del Departamento Judicial de La Vega ha hecho mucho énfasis en las conciliaciones. Por la razón de que la conciliación es una forma de arribar a un acuerdo de la manera más rápida posible, tomando en cuenta de que los derechos de los trabajadores, si lo tienen, tienen un carácter alimentario, si se puede decir. Entonces, sería contraproducente que cuando se interponga una demanda, el trabajador cobre lo que le corresponde dentro de 3, 4, 5, 6 años, cuando él no puede subsistir quizás más de un mes o dos meses sin su salario. Entonces, viendo eso, la Corte y el mandato constitucional establecido en el artículo 62 que se refiere a la concertación entre empleadores, trabajadores y el Estado, la Corte ha profundizado en ese aspecto y alrededor del 35, 40% de los casos o de los recursos que entran a la Corte se llegan, finalizan mediante un acuerdo, mejor dicho, mediante una conciliación. Eso no significa que sea la forma que, como se esté realizando hoy en día, es la forma más idónea. A nuestro entender, hay muchos aspectos del Código de Trabajo que necesitan modificación y ese sería uno de esos aspectos que se requerirá a futuro algún tipo de modificación. Aunque la Suprema Corte de Justicia ha ayudado en ese aspecto y ha emitido una resolución, que es la 2142, sobre resolución alternativa de conflictos, donde establece la conciliación y la mediación como la forma de solucionar en todas las áreas del derecho. El tiempo terminado, pero puedo utilizarlo como adicionales. ¿Está bien? Si se le ha quedado algo importante que quiera relatar. Pienso que es suficiente. Gracias. Gracias a usted. Preguntas por aquí. ¿No tienen preguntas? Desde el lado. Ustedes. Preguntas por aquí. Magistrado Soto. Saludo, magistrado. Saludo. Usted ha dicho que la Corte de la VEA, que ustedes han hecho énfasis en el tema de la conciliación. Sí. Sin embargo, aquí en la capital, mi experiencia y lo que yo he visto y he consultado con muchos abogados es que los vocales, y así lo dijo aquí uno de los participantes, la labor que hacen es mínima en los tribunales para tratar de conciliar a las partes. De hecho, la mayoría de las empresas importantes no van a los tribunales laborales. Es difícil. Uno cuando ve el rol de audiencia, no ve empresas importantes. Hay muchas cafeterías, compañías de vigilantes y cosas como estas. Las compañías de peso no van. Hace ya su reserva de su pasivo laboral y ahí se quedan. Hablando de reforma del Código de Trabajo, ¿usted cree que esa figura debe permanecer? Ya que los procesos, en cualquier etapa, haya o no vocales, como quiera la gente puede en cualquier momento sentarse a resolver su problema fuera de los tribunales o del mismo tribunal. Hábleme de esa figura, de el vocal, que su participación es mínima, tiene baja preparación y a veces lo que contribuyen es a retrasar los procesos, ya que la audiencia, según el Código, es obligatoria. Y esa audiencia es nada más para eso. Primera audiencia, audiencia de conciliación. De repente se levantan ata en el 99.% aquí en la capital. No conciliación y se fija a juicio, aunque en el futuro podría llegar a acuerdo. Su parecer en cuanto a las reformas que vienen por ahí. ¿Debe permanecer esa figura del vocal en el proceso laboral? Bueno, el vocal realmente no ha tenido la instrucción necesaria para saber cuál es su labor como conciliador en esos casos. Es tan así que realmente debiera haber un listado de los representantes de los empleadores y de los trabajadores para que de ese listado se suplieran los vocales. Y eso no se hace. Quien asume esa función, en ese caso, es el Ministerio de Trabajo. Entonces, realmente los vocales no están haciendo su función. Y en la práctica, los jueces de trabajo, en este caso, son los que asumen las funciones de los vocales y son los que llegan a la conciliación. Ahora, la figura de la conciliación sí hay que mantenerla porque es sumamente importante. Y un ejemplo es lo que le acabo de decir de la Corte de la Vega. Ahora bien, anteriormente cuando se realizaba la conciliación en la Secretaría de Estado de Trabajo, se conseguía conciliar aproximadamente el 50% de los casos. ¿Y por qué ahora en los tribunales se concilia tan poco? Porque le estoy diciendo que la Corte de la Vega es una excepción a la regla. O sea, entiendo que esa figura se debe potenciar, se debe sacar de los tribunales de trabajo, como plantea la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia, se debe sacar y llevarla a un área especial, a esos fines. Porque, por ejemplo, todo el que va a un tribunal pensando en litigar, en un problema, en un conflicto, no lleva la mentalidad o la mente para poder arribar a un acuerdo. Entonces, lógicamente que hay que sacarla de ahí, del tribunal. en mi entendimiento. Maestrado, muchas gracias por su comparecencia. Mucha suerte. Muchas gracias.